Música Acabo de revisar las estadísticas para redes sociales del año 2014 Y realmente las cifras me han dejado bastante impresionado Especialmente con lo que tiene que ver con YouTube YouTube cerró el año 2014 como la segunda red social en importancia Después de Facebook por número de usuarios YouTube tuvo durante 2014 la cantidad de mil millones de usuarios habituales Sin embargo este no fue el número que más me impresionó Existe otra estadística que me llamó especialmente la atención Y es que de los mil millones de usuarios que tiene habitualmente YouTube Únicamente un millón de usuarios De esos mil millones únicamente un millón Genera ingresos por publicidad Genera ingresos por subir videos a YouTube A través de lo que se conoce en Google como AdSense De mil millones únicamente un millón genera ingresos con YouTube Y eso porcentualmente hablando Es una cifra muy cercana al cero por ciento Y mi pregunta es ¿Por qué la gente no genera más ingresos a través de YouTube? Y te lo pregunto ¿Sabías que se puede generar ingresos a través de YouTube? Es bastante probable que tu respuesta sea Sí, yo sé que se puede generar videos subiéndolos al portal de YouTube Y ahora hago una nueva pregunta Si la mayoría de la gente sabe Que subir videos a YouTube Puede generar ingresos potencialmente importantes ¿Por qué la mayoría de la gente no lo hace? ¿Por qué la gente no genera ingresos a través de YouTube? Y la respuesta es ¿La mayoría de la gente no genera ingresos a través de YouTube? O a través de Google AdSense Porque no cree La gente no cree que se puedan generar ingresos La gente no cree que estos ingresos puedan reemplazar el salario La gente no cree que subir videos al portal de YouTube Se puede convertir en una forma de emprendimiento La gente no cree que a través de YouTube Podemos generar un mayor retorno O podemos generar un mayor reconocimiento de marca O un mayor reconocimiento personal Del que obtendríamos únicamente escribiendo un blog O posicionando un sitio web La gente no cree y no está dispuesta a creer Y como no está dispuesta a creer No está dispuesta a aprender Y como no está dispuesta a aprender No está dispuesta a conocer Una forma diferente de generar ingresos Una forma de generar ingresos Que potencialmente puede generar libertad financiera Y a mí no me da pena decir A cuánto ascienden los ingresos Que recibimos por subir videos a través de YouTube Mensualmente Experium Hasta la fecha Hoy es el día lunes 16 de febrero del año 2015 Hasta el día de hoy Los ingresos que recibe Experium O los ingresos publicitarios que se generan Por los videos que Experium ha subido al portal de YouTube Ascienden actualmente a la cifra de 370 euros mensuales Y algunas personas me dirán Pero 370 euros mensuales es muy poco dinero Y realmente es muy poco dinero 370 euros mensuales es lo que se puede ganar Con una sola transacción En un día de trabajo de trading En los mercados financieros Cuando los comparamos con otros tipos de ingresos Como los ingresos generados por las inversiones en bolsa O los ingresos generados en el negocio inmobiliario O los ingresos generados por cualquier negocio Que esté en marcha y que sea rentable Cuando los comparamos con esos ingresos Son muy pocos Pero cuando comparamos esos ingresos mensuales Con los ingresos que generaba YouTube Hace apenas un año Ha sido un crecimiento espectacular Hace un año aquí en Experium Facturamos por ingresos de publicidad De nuestros videos subidos a YouTube La cantidad de 45 euros mensuales Hace un año eran 45 euros Al día de hoy son 370 euros Y si seguimos creciendo como lo estamos haciendo Seguramente cuando estemos en febrero de 2016 Será mucho más de 1000 euros mensuales Pero esto no es lo más importante Cuando nosotros generamos ingresos por publicidad A través de los videos que hemos subido a YouTube Este ingreso se convierte en ingreso residual Es un ingreso que crece exponencialmente De 45 a 370 y etc. Pero adicionalmente Ese ingreso se generará de por vida Los videos que desde Experium Hemos subido a YouTube Estarán en YouTube Y por lo tanto en Internet Toda la vida O por lo menos mientras existe Internet Siempre que existe Internet Y siempre que exista el modelo de negocio de YouTube Siempre se generarán ingresos Y ahora yo me hago la siguiente reflexión Si yo, Ángelo Rico Quedo en coma permanente Pierdo las habilidades para pensar Pierdo las habilidades para trabajar Si quedo postrado en una cama O si muero Los ingresos que generan por publicidad Mis videos Se seguirán generando Así Ángelo Rico Ya no tenga la capacidad De subir nuevos videos Así Ángelo Rico Este postrado O acostado permanentemente En una cama Así Ángelo Rico Pierda el conocimiento O así Ángelo Rico Muera Esos ingresos Se seguirán generando De por vida Y los seguirá Recibiendo Mi familia Muchas personas Creen que subir videos A YouTube Es un juego Muchas personas Creen que los que suben videos A YouTube Son simplemente desocupados Que no saben Qué hacer con su vida Y yo realmente No podría estar más En desacuerdo Yo soy una persona Muy ocupada Y la única razón Por la cual Empecé a subir videos A YouTube Es porque sentía Que tenía un conocimiento Y lo que yo no quería Es que si a mí Me llegaba A ocurrir algo Ese conocimiento Muriese conmigo Todas las experiencias Todas las vivencias Todas las anécdotas Todo lo que yo he tenido La oportunidad de aprender Durante todos estos años De trabajo De estudio De esfuerzo De emprendimiento Y todos los resultados Materializados En libertad financiera Y en autonomía personal Yo no quería Que todo eso Muriese conmigo Y tampoco Quería morir Como un ser anónimo Todos los días A través del canal De YouTube Me escribe gente Agradeciendo Los videos Que hemos subido Nos escriben Diciéndonos Lo bien Que les ha servido Para recapacitar Lo que les ha impulsado A realizar cambios En su vida Lo que les ha impulsado O lo que ha significado Para tomar decisiones O para reflexionar Y eso No tiene precio Cuando a mí Alguien me escribe Y me dice Que a través De esos videos Se vio empujado O sintió El impulso necesario Para avanzar Hacia alcanzar Sus metas Eso No tiene precio Pero esa moneda Tiene dos caras A esa persona Yo le sirvo A través De las publicaciones Que realizamos A través de YouTube Pero adicionalmente La marca Experium Gana credibilidad Adicionalmente Angelo Rico Gana Visibilidad Adicionalmente Angelo Rico Puede sacar adelante Un proyecto emprendedor Que se denomina Experium Adicionalmente Angelo Rico Tiene un vehículo Que es gratuito Que es gratuito Para ponerse Al servicio De los demás Adicionalmente Angelo Rico Angelo Rico Ha encontrado El único El único que se beneficia De tu talento Es tu jefe O el dueño De la empresa Que te ha contratado Debes ponerte Al servicio De los demás Y la manera Más eficiente A través de la cual Puedes dejar De ser un ser anónimo La mejor manera A través de la cual Puedes monetizar El talento La manera Más efectiva Y más eficiente A través de la cual Te puedes poner Al servicio De los demás Es a través Del internet Y YouTube Es muy potente YouTube Ahora mismo Como mencioné Anteriormente Genera unos ingresos Residuales Que a mi manera De ver Son importantes Pero más que importantes Son crecientes Y son De por vida No te pases La vida Trabajando para otro No te pases La vida Esperando la jubilación No te pases La vida Esperando que tus hijos Tu familia O el gobierno Te mantengan Dedica tu vida A construir activos Dedica tu vida A ponerte Al servicio De los demás Dediquemos nuestra vida A monetizar El talento Muy bien Esto es todo Lo que les quería comentar Recuerda seguirnos A través De nuestra página De Facebook Experium.es O suscribirte A nuestro canal De inversiones Y finanzas En YouTube Llamado Experium Markets Seguramente Encontrarás Información Que puede ser Útil y valiosa Me despido Soy Angelo Rico Profesor y analista Muchas gracias Por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!